Felicidades por el triunfo Gracias, gracias, gracias Fue difícil, ¿eh? Sí, fue difícil el triunfo Pero lo importante es que todo el equipo Metió hasta el final Y se pudo concluir con el gol Y el triunfo, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros Ahora te vas a jugar una revancha Contra el DIN Sí, una revancha del 2011 En el 2011 tú jugaste contra el DIN, ¿no? Sí, en el 2011 jugábamos, pero lamentablemente perdimos ¿Qué? ¿1 a 0? 2-1 Sí, sí recuerdo, sí Y ya, pues no, es el fútbol de revancha Fútbol de revancha Y bonita revancha para nosotros ahora ya Con clasificado, tranquilo, sin esperar Solamente depende de nosotros mismos, nada más ¿Y qué lisa la hinchada? No, la hinchada bien, la hinchada hasta de todos lados nos sigue Y tal vez el triunfo va para ellos Gracias, Julián, gracias No te preocupes, gracias